Y cagaron solito, compadre. Vamos a explicar lo último y antes les quiero hacer una pregunta y la pregunta es bien en serio. Esta pregunta está basada primero en cosas que leí, cosas que estudié y luego en cosas que conversé con amigos expertos en áreas como de la medicina y la psicología. Hace aproximadamente, estamos en fin de febrero, dos meses, dos meses y medio, no más. Entonces, ¿alguien de acá, y sobre todo en las últimas tres semanas, ha tenido mayor problema para dormir y con fuertes dolores de cabeza? Sí. ¿Han tenido problemas de dolores acá y al acostarse es como que si el cuerpo les molestara y es como, ay, me lo quiero sacar porque no me deja dormir? Les voy a explicar por qué está pasando esto, porque la guerra, amigos míos, ya comenzó. Y falta un año y medio para que termine, pero pese a todo, insisto, la hemos ganado. Vamos con la primera imagen. Sí, señor, vamos a ganar, mierda. Vamos con la primera imagen. Nuestros queridos amigos, los malditos de ART, que hace un año aproximadamente probablemente nos dejaron caer un terremoto, comenzó su efecto final. Bombardearnos con bombas de plasma a distintas frecuencias, porque lo que están haciendo estos gallos es un escaneo de todos los tipos de ondas cerebrales que puede haber para así lograr encontrar cuál es la frecuencia regular promedio exacta para crear una especie de desconcentración en la población para volverla menos exigente, menos bullanguera, más dócil y con caros problemas en términos físicos para entrar en el ciclo de la curación, la medicina y obviamente de la obediencia, que es lo primero que les falta. Vamos al otro video, porque amigos míos, junto con ART ya se empezaron a ver, quizás como la luz que vimos hoy día en el horizonte. Esta prueba, que es el famoso holograma de Godzilla que se utilizó para un año nuevo en Japón, fue solamente utilizada en esta oportunidad, porque una tecnología que si bien decían no tan cara, jamás ha vuelto a ocuparse por la sencilla razón que eso ha sido la prueba. Una de las tantas que están haciendo para el sistema de sometimiento conocido como Rayo Azul a través de imágenes religiosas como la siguiente, como la de Rusia en el 2008, provocando junto con ello, junto con un sistema, como decirlo, de bombardeo de electrocefalograma, provocando esta imagen primero de forma externa y luego interna, la de Croacia, por supuesto, también en la del año 2008 que se estuvo viendo y finalmente una en México del año 2008. Imágenes como aquella, como esos ojos, como en el mismo Chile se han visto, fue el comienzo de las pruebas. Las pruebas, amigos míos, les insisto, ya se acabaron. Ahora comienza el bombardeo cerebral de forma generalizada para todos nosotros, para generarse a mismas imágenes dentro de nuestros propios cuerpos. Finalmente están los espirales que se vieron en Noruega, que es el último sistema, el máximo acopio capaz de ser captado por el radar, exactamente como se puede ver ahí, como esta especie de agujero negro de vórtice temporal. Fue la última prueba que se estableció sin caber todos los ojos de niños pequeños, ¿cierto?, con la corteza cerebral aún en desarrollo o con personas ya de más de 60 años con enfermedades de todo tipo, eran capaces de percibirla y sentirse embobados por aquello. Por desgracia, todos los resultados fueron un éxito. Comienza la pelea entonces de dos tipos. Por un lado, el sistema de aniquilación de neuronas a través, como ya vimos, de alimento o agua y a través de bombas de plasma. Y por último, la llegada finalmente de los extraterrestres prometidos cuando se ha cumplido el ciclo de los 3.600 años. ¿Qué va a pasar? Acuérdense de mí. Imágenes como la que mostraba la película, señales, van a ser cada vez más normales y frecuentes. Señales de sus signos, no solo luces, vamos a ver el fuselaje de las naves y señales y marcas sin prueba de que ellos claramente están aquí. No solo eso, por vez primera van a comenzar a verse imágenes de extraterrestres cruzándose por las cámaras en la noche de día, al igual que en esta película. Cuando pase el tiempo, algunos de ellos se manifestarán como lo siguiente, y no pare más. Como en la película B, van a llegar con un mensaje a la gran mayoría próspero. Amigos míos, qué bueno. Hola otra vez. Hemos llegado después de tantos años y queremos traerles medicinas, curación y todos ustedes. Son los hijos nuestros y queremos ayudarlos. Las pinzas. Es el último sistema que Stephen Hawking y otros científicos nos han advertido. Van a venir con un mensaje de buena voluntad, pero la verdad es que siempre han estado acá rondándolos. Y junto de ahí va a comenzar un sistema de alineación y obviamente de secuestro que siga. Como les digo, no pare más. Por favor. ¡Listo, Roquefell! Sí, señor. Y cuando menos lo esperemos, una noche cualquiera o un día en la mañana con los pantalones abajo, cuando la gran mayoría de nosotros, si bien hay un sistema de defensa, varios hayan entregado, digamos, la paz frente a la conciencia, se van a llevar en patota a una gran cantidad de personas. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hacer experimentos, para alimentarse como lo han hecho los reptilianos por siglos de nuestra sangre. Por eso los marcianos atacan vacas, porque tienen una sangre similar a la nuestra, al igual que los cerdos. No solo eso, después seguimos con Diele Independencia. Van a atacar nuestros principales monumentos cuando ya esté declarada la guerra. Lo único que va a ser positivo es cuando los extraterrestres, atacando los poderes fácticos terrenales, destruyan cosas como esto. ¡Bravo! Cuando se echan la Casa Blanca y todos los malditos que viven. ¡Oh, qué te pasa! Absolutamente. Y por último, una película que se estrena en dos semanas más en Estados Unidos y que en expediente ese yo se las voy a tener el próximo martes. Esto se llama Batalla en Los Ángeles. Llegarán ellos finalmente con toda su tecnología bélica. Nosotros vamos a tratar de dar la pelea, pero no vamos a poder. ¿Cuál es la buena noticia? Como lo han informado, contactado, desde Sicto Paz, ¿cierto? Hasta grandes que están repartidos por todo el mundo, incluso hasta Frenzy puede participar. Los extraterrestres que nos apoyan van a luchar por nosotros. Esta pelea va a ser una de las batallas más sangrientas, pero más cortas que se hayan visto. No va a durar más de una semana. Y nosotros, de aquí la buena noticia, se lo digo a usted, pero con toda confianza y fuera de todo hueveo. Hay ciertos terrenos protegidos. Y uno de ellos es un hermoso país austral llamado Chile. Estamos cuidados, estamos protegidos. Y en la guerra seremos más testigos. Y prevaleceremos, de verdad. A cuidarnos, a abrir los ojos, los oídos y a cuidarnos, compadre. Muy bien, Salfate, ese tremendo mensaje. Es verdad. Tiene que ser escuchado como este también. Absolutamente, porque hoy les quiero hablar a todos los amigos que como nosotros, que están disfrutando acá en la playa y que todavía no tomas tus ramos. Bueno, te tengo un dando que te va a encantar. Toma tus ramos sin moverte de la playa ni de la arena con Movistar Banda Ancha Móvil. Lo mejor. Así es, Salfate, vi un verano conectado. Estés donde estés con Movistar Banda Ancha Móvil. Contrata tu plan desde solo 9.990 pesos mensuales y fruta de hasta 12 megas de velocidad. Además, llévate el módem a costo cero. Más información al 600-600. Conéctate, estés donde estés.